Se subía, estaba mala porque estaba nevando, había ventisca y hasta incluso había algo de niebla. Pero bueno, se subía dentro de lo que cabe. Da en la zona de Soria y por ahí algo de eso, pero bueno, cuando estén malos nos paran y ya no vale decir que andamos nosotros, nos paran. Nos apartan y a esperar a que limpien, que en parte es mejor porque si nos atravesamos o empezamos a cortar la carretera no pueden limpiar tampoco. Generalmente la carretera está limpia, procura, o calza procura que esté limpia. La cosa es ya, bueno, pues cuando nieva demasiado, lógicamente, pues no da tiempo a limpiar, ¿no? Pero bueno, todos estos días de atrás hemos podido venir a trabajar con cuidado. Y bueno, como tenemos que ir, hay que ir, no sé, miedo no, miedo no. Miedo no, yo creo que la carretera está controlada, está bien, pero creo que va a ser muy gorda. La cota de nieve está situada en torno a los 900 metros, aunque hasta ahora aquí en este alto de la garganta estamos viendo como comienza poco a poco a nevar muy débilmente. Lo peor se espera para esta tarde, la cota de nieve puede descender incluso hasta los 200 metros. Podemos encontrar nieve prácticamente en cualquier lugar de estas zonas. Mucha precaución en las carreteras, sigue habiendo nieve en las cunetas, hielo, precaución naturalmente, y mucho frío. Hay una temperatura ahora mismo en las zonas altas que rondan los 2 grados. En la costa es de 8, esas temperaturas se van a desplomar en las próximas horas. Viento, lluvia y mucho frío aquí en el mirador del FITU, muy cerca del alto del mismo nombre que separa los concejos de Parres, Carabia y Colunga. Nos encontramos a 590 metros de altitud y por el momento en este paraje no ha caído ni una gota de nieve, aunque llueve y ha llovido con bastante fuerza. En cuanto a las incidencias aquí en la comarca, según nos han anunciado, la carretera de los lagos de Covadonga está cortada y a duras penas los vehículos pueden alcanzar la cuesta de Huesera. Otra de las carreteras de montaña de la comarca que sí está abierto debido al intenso trabajo de la máquina Quitanieves es la de Sotres. Todo indica, no obstante, que a lo largo de la tarde, tal y como se ha anunciado, la nieve en la primera parte de la tarde pueda caer hasta la cota de los 400 metros, para última hora acabar bajando hasta los 200. Gracias por ver el video.